¡Ay Chili y Rabito! Ya veo que estás jugando con el viento y estamos en uno de los lugares favoritos míos y es la playa. ¿Viste qué hermosura? ¡Preciosa! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Y aprovechen este verano para disfrutar todos en familia, hacer turismo interno y compartir con toda la familia y reunirse así cerca de la playa, pero tomando siempre las medidas necesarias. ¡Ay! Pues mira, hay que hacer un stop, hay que hacer un stop porque tenemos que saludar a los amiguitos, nosotros estamos muy entretenidas con el viento, la playa y ya los amiguitos están ahí sentaditos. ¡Ay sí! Pues hola, yo soy Chili y Rabito, bendición. Y yo soy la payasita Yeye, quien les saluda con mucho cariño y muy agradecida con Papito Dios y con todos ustedes que están ahí sentaditos viendo una vez más su programa favorito, Paraíso Infantil. ¿Y dónde nos encontramos en el día de hoy? Chili y Rabito, cuéntale a nuestros amiguitos. Pues nos encontramos cerquita del Parque Colón de Aguadilla, paseando por aquí, por este bello tablado, disfrutando de la naturaleza, del parquecito y de todas las atracciones que hay en esta área. ¡Ay sí! Pues vamos a repetirlo, para los que no escucharon, estamos en el pueblo de Aguadilla. ¡Ay! ¡Que tú eres del pueblo de Aguadilla! Pues un beso a todas esas personas que nos están viendo en el día de hoy, del pueblo de Aguadilla. Sí Yeye, mira, y hoy le tenemos a los amiguitos un súper programa, un programa bien especial. ¡Oh sí! ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser nuestros invitados del día de hoy que vamos a tener en el programa? ¿Por qué no se pueden mover de ahí? Cuéntame. Pues precisamente vamos a compartir con unos amiguitos especiales, vamos a realizar un taller de deportes y de manualidades, junto con amiguitos con impedimentos y amiguitos con síndrome Down. ¡Oh sí! ¡Ah! ¡Qué bien! O sea que vamos a estar compartiendo con unos amiguitos bien, bien especiales, como ya me dijo Chili Rabito. ¡Ay pues ya yo estoy loca por ir a conocerlos! ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes quieren acompañarnos? Pero además también los segmentos que tenemos preparados para todos ustedes. ¡Ay ellos no se pueden mover de ahí porque tenemos manualidades, cocina infantil, tenemos cómo salvar nuestro planeta, las letras y los números y todas esas cositas que nuestros amiguitos repasan en casa! ¡Colores, figuras, en fin! Tenemos muchas, mira, hasta de cómo cuidar a nuestras mascotas. ¿Tú tienes mascotas? Sí, yo tengo, mira, tres. ¡Sí! ¡Ay! ¿Quiénes serán? Cuéntame. Tengo una perrita que se llama Chispita, tengo un pajarito que se llama Pirito y tengo a tío Cascarillo. ¡Ah no, no cuéntame! ¡Ay! Si te oyes siempre te regaña, ¿eh? Bueno, pues amiguitos, no se pueden mover de paraíso infantil porque tiene muchos consejitos para todos ustedes y mucha diversión y sobre todo mucha educación. Así que, ¿qué tú crees? Aprovechando este viento, el aire así tan bonito, la magia... ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Qué tú crees si nos vamos volando entonces? ¿De verdad? La magia de la televisión hace todo. ¿De verdad? Sí, ¿qué tú crees si nos vamos? Ay, nos vamos con la ayuda de Papito Dios, vamos a ver. Ay, a mí me da un poquito de susto porque cada vez que hacemos esto llegamos así como que desorientadas, pero vamos a ver si nos podemos ir. Vamos a contar todo el mundo y desde allá, desde casita, decimos todos, ¡a la una! ¿Preparada, Gigi? Sí. ¿A las dos? ¿Estás segura? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Do y media? ¿Y nos vamos volando? ¿Y a las dos y tres cuartos? ¿Ya no? Dale, dale. ¿Y a las dos y tres dieciocho? ¡No se muevan porque paraíso infantil comienza ya! ¡Y nosotras nos vamos! ¡Gray! No importa si tu familia es grande o pequeña, solo cuídala, disfrútala y quiérela. Amiguitos, las jirafas tienen como principal característica que son los mamíferos más altos del mundo, gracias a su cuello gigante y a sus largas rodillas. Solo una rodilla es mucho más largo que la mayoría de los seres humanos y aprovechan su altura para poder llegar a los árboles y las hojas más altas. Y un privilegio que muy pocos animales pueden conseguir. ¡Oye! Ay, se dice, pero como que este paseo me mareó un poquito, ¡Pero ya por fin llegamos! Es la magia de la televisión, es tremenda, ¿verdad que sí, Chilina? Yo me sentía como los superhéroes. ¡Al poder! Sí, volando por el aire. Pero mira, ya por fin llegamos aquí. ¿Y dónde nos encontramos? Pues como le dijimos al principio del programa, íbamos a visitar a unos niños, pero muy, muy, muy especiales, que son los niños del taller de verano de síndrome Down y niños con impedimento, pero yo no los veo. ¿Dónde están los chicos? ¡Suenan, suenan por aquí! ¡Ya por fin los veo! ¡Vamos a ver! Están por aquí, todo el mundo. Mire para allá y vamos a saludar y decimos ¡Hola! 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 ¡Eso es! Y ahora, Yeye, vamos a saludar por este lado. Por acá hay otro grupo que va a estar saludando y van a gritar bien fuerte ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es así! Tenemos entonces este grupo tan bonito compartiendo en el día de hoy. ¿Qué tú crees, Chilisrabito, que estaremos haciendo en el día de hoy? Bueno, me imagino que ustedes en los talleres se están divirtiendo mucho, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Y quieren jugar? ¡Sí! ¡Que levante la mano el que quiera jugar y diga ¡Yo! ¡Y por acá, por acá diga ¡Yo! ¡Y quién se quiere divertir, diga ¡Yo! ¡Yo! ¡Y por acá diga ¡Yo! ¡También! ¡Y quién quiere ir para la piscina! ¡Yo! ¡Después de aquí vamos para la piscina también! ¡Yo quiero también! Oye, ¿les gusta la piscina? ¡Sí! ¡Qué chévere! Pues Chilisrabito, venga, acompáñame. Vengan para acá. Todos los amiguitos acérquense un poquito más, claro que sí. ¿Por qué ustedes no se pueden mover de ahí? No que no, porque nosotras vamos a comenzar a jugar, ¿verdad? Con todos los amiguitos. ¡Claro que sí! Así que ustedes no se pueden mover. Después del segmento bien importante que le tenemos para el deleite de todos ustedes. Así que no se muevan porque estamos aquí en Paraíso Infantil. ¡Más fuerte de Paraíso Infantil! No te muevas, no que no, que ya regresamos. ¿Quiénes son más inteligentes, los nenes o las nenas? Las nenas. Que todos los de mi salón saben mucho y algunas nenas no. Las nenas. Porque las nenas siempre estudian más que las nenes. Las nenas. Porque cuando, cuando tú sabes que, cuando peleas, este, cuando dicen que las nenas son más inteligentes, las nenas son más inteligentes, y los nenes y las nenas pelean bien es inteligente, es más todo de la escuela. Porque las nenas aprenden como más rápido. O más. Las nenas. Porque mi amiga la estaba conmigo en la escuela, ella le preguntaba todo. Y ella sabía todo, todo, todo. Y hasta podría leer un libro. Y ya regresamos aquí a Paraíso Infantil. Qué bueno que se están levantando ahora y nos están viendo. Pero en este momento me acompaña. Espérate, espérate, algo está pasando aquí. Chilirabitos. Chilirabitos. Hola. Dígale. Hola. 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 Tú estás bailando con la cuica, estás tratando de hacer un acto de magia, de escapismo, no sé. ¿Qué está pasando? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Es que yo quiero jugar y brincar cuica y todo eso. Pero es que esta cuica es bien larga y mira. Pero, Chilirabitos, así no se brinca cuica. No. No. ¿Verdad que no? No. No te puedes enredar con la cuica porque te puedes caer al piso. ¿Que me puedo qué? Te puedes caer al piso y te vas a dar tremendo golpe. ¿Verdad que sí, que se da un golpe? Sí. Así que. Bueno, y me imagino que nuestros amiguitos sí saben brincar cuica, ¿verdad que sí? Bueno, ellos dicen que sí. Mira, ya en casita también me dicen. Mira, pero yo tengo una, mira. Mira lo bien que está cómoda. Chilirabitos tiene problemas en el día de hoy. Mira lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ya. Mi amiguita aquí sabe brincar cuica, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes? Sí. Sí, ella dice que sí. Porque ella está aprendiendo un poco. Ah, muy bien, pues. Esto es cuestión de práctica. Mi amiguito, si ustedes lo vieron, está así, como que. Él sabe brincar cuica. ¿És sabe? Déjame ver, déjame ver. Dice, ¿tú sabes brincar cuica? Ah, sí. ¿Y cómo tú te llamas? Bueno, dile. ¿Cómo? Bueno. A ver, mira para allá y vamos a saludar a los amiguitos y vamos a decir, buenos días. Buenos días. ¿Están bien? Sí. Sí, dile, ¿están bien? Bueno. Eso. Dice, ¿y van a contar conmigo? Oh, yeah. Oh, yeah. Eso es. Bueno, pero yo tengo una amiguita por aquí que ya es un poquito más calladita y tímida, pero me dice que ya sabe brincar. ¿Me puedes decir tu nombre? Minerva Cara. Minerva. Tenemos aquí a Minerva. Minerva, mira que muchas personas te están viendo y vamos a saludarlas y le decimos hola. Hola. Ella es Minerva, bienvenida aquí a Paraíso Infantil. Y Minerva va a estar brincando cuica con nosotros. Vamos a estar contando cuántas veces tú saltas la cuerda. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Ok, muy bien. Bueno, Chiliravito, ¿qué es lo que vamos? Ay, Dios mío, pero esto sí que es bien largo. ¿Verdad? Sí. Sí, esto es para brincar como así tú allá y yo acá y ellos en el medio de tan larga que es. ¿Verdad? Sí, pero mira, tengo, en el medio de tan largo, mira, tú lo coges hasta aquí, porque la cuerda es bien larga y vas enrollándola así en la mano y la pones a tu tamaño. Ah, al tamaño. Oye, tú sabes, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces mi amiguita también tiene que hacer lo mismo, Chilir, pero para ti tendríamos que enrollarla casi completa para poder brincar. La corta la soga por la mitad y todavía sobra. ¿Todavía sobra? Bueno, pues yo creo que a mi amiguito aquí va a empezar brincando. Mientras tanto yo voy preparando a mi amiguita Minerva. Minerva, esta va a ser tu cuica. Todavía no vamos a brincar, tú ponla al tamaño tuyo, como nos enseñó aquí nuestro amiguito. Y vamos a contar primero los saltos de mi amiguito. Ella sabe también, ella ya está coordinando muy bien ahí el tamaño de la soga. Vamos a pisarlo un poquito para que se desenrede. Así mismito. Muy bien, Minerva. Ok. Dame un saltito, un saltito para ver si... Si puede, vamos. Vamos a ver. Otra vez, vamos. Así. Y vamos a pasar la soguita por debajo de los pies. Lo vamos a intentar ya mismito, ¿está bien? Bueno, Chili Rabito, ¿tú ya estás ready? Yeah. ¿Tú estás ready? Oh yeah. Oh yeah. Ok. Nos fuimos entonces y vamos más para el medio. Muy bien. Mientras tanto nosotros nos movemos un poquito y le dejamos el espacio aquí a mi amiguito para que ellos puedan brincar. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Nos fuimos. Vamos. Uno, dos, rápido, 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 rápido. Ya, afuerte el aplauso para mi amiguito que lo ha hecho súper bien. ¿Te cansaste? Mira, ven acá, ven acá. ¿Te cansaste? Ay, bien. Ay, sí, está cansado. Pues mira, vamos a hacer algo. Vamos a buscarle una silla aquí a mi amigo que está bien cansado. Y le va a tocar entonces a Minerva. ¿Está bien? Ay, bien, bien. Ok, muy bien. Este es mi amiguito. Vamos entonces con Minerva. Venga para acá, Minerva. Siéntate allí. Así. Ahora respira. Respira. Muy bien. Ya está. Aquí tenemos entonces a Minerva, que es la próxima amiguita que va a brincar. Chilita Vito la está acomodando. Ok, preparados a la una, a las dos y a las tres. Nos fuimos y decimos rápido, 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 rápido. Y rápido, 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 vamos a ver un fuerte aplauso para los dos. Vamos a ver un fuerte aplauso. Venga para acá, Minerva. Venga para acá, Minerva. Eso es. Y todos allá en Casita, recuerden que son los amiguitos especiales con niños de síndrome de Down. Pero ahora todo el mundo en Casita se va a poner de pie. Vamos a imaginarnos que tenemos también la soga así en la mano. Vamos a tener esa hoja también. También. Así que todo el mundo. Yee, yee. así, ya tienen la soga ustedes también mientras nosotros jugamos vamos a ver los próximos segmentos de Paraíso Infantil así que todo el mundo imaginándonos con la soga y decimos a la una a las dos y a las tres rápido, rápido rápido, brincha brincha, brincha eso, más rápido, más rápido, más rápido rápido, rápido, rápido allá en casita también eso ya te canta hola amiguitos vamos a conocer un poco sobre los colores los colores nos ayudan a identificar cada objeto que se pueden ver a nuestro alrededor los colores se dividen de dos maneras, los primarios y los secundarios los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo los colores primarios si pueden crear otros colores que son conocidos como los colores secundarios algunos de los ejemplos de estos colores secundarios son el violeta que es una mezcla de los colores azul y rojo otro ejemplo de un color secundario es el verde que es una mezcla de los colores amarillo y azul y el color del día es el rojo como una manzana repitan conmigo rojo 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 que arropa nuestra isla a través de componentes de acción, alcance y educación, integrando las ideas y el conocimiento de 13 villas pesqueras alrededor de Puerto Rico. Tú también puedes ayudarnos. Por favor, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla o accesa nuestra página de internet a www.vidamarinapr.org. www.vidamarinapr.org y mueve tu trasero todito completo. Levántate, diviértete, la vas a disfrutar. Flojito y cooperando, ¡vamos a jugar! Levántate, diviértete y vamos a jugar. ¡Levántate y juega una hora al día! ¡Auch! Ay, perdón. Para buenas ideas de juegos, entra en línea. ¡No esperes más! Yo me vacuno para estar sano. Lola se vacuna para estar fuerte. Yo me vacuno porque me encantan las vacunas. La Semana de Vacunación en las Américas es la mejor oportunidad para asegurar que toda la familia disfrute de la protección que las vacunas ofrecen. Vaya al centro de salud más cercano y vacúnese, porque la vacunación es un asunto de familia. ¡Quírelos! ¡Cuídalos! ¡Vacunalos! ¡Vacunación! ¡Vacunación! ¡Un gesto de amor! ¿De qué forma es la bola de balompié? Sí, muy bien. La forma geométrica de hoy es el círculo. Repitan después de mí. Círculo. 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 Muy bien. Y continuamos disfrutando de Paraíso Infantil, así que todo el que esté disfrutando, un aplauso bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. Vamos a ver. Oye, y regresando de esa sección tan maravillosa, estamos aquí con nuestros amiguitos y vamos a comenzar a jugar. Y ya veo que Chili Rabito está calentando con una bola de colores. Chili Rabito, ¿qué vamos a estar haciendo aquí? Porque aquí me entregaron también una pelota de colores. Sí. Tengo un equipo de niñas, un equipo de chicos por aquí detrás. Sí, mira, estas bolas de colores nosotros las utilizamos mucho en las playas y en las piscinas. Pero ahora vamos a ir calentando aquí adentro porque ahorita vamos a jugar en el área de la piscina también. Así que primero que nada vamos a conocer el equipo de las chicas y el equipo de los chicos que van a participar en este jueguito. Ah, pues espérate, espérate. Acomoda a las chicas de este lado. Un momentito. Muy bien. Muy bien. Y tenemos a los chicos. Den un paso hacia el frente. Vengan para acá para conocerlos también. Muy bien. Bien. Ok. Aquí tenemos entonces con Chili Rabito y conmigo a las chicas que van a estar jugando. Y yo quiero saber su nombre. Y si en casita la conocen, la saludan también desde por allá. ¿Tu nombre? Yanira. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi amiguita. Y allá en casita me están diciendo que ella se llama, ¿cómo? Yanira. Yanira me están diciendo por allá. ¿Viste cómo la gente te conoce por allá? Muy bien, Yanira. Pues mira, Yanira va a estar jugando con la pelota en el equipo de las chicas. Chili Rabito, cuéntame, ¿a quién tenemos? Nada más y nada menos. Ella se va a presentar y tu nombre es... Giselle Roldán. Más fuerte. Giselle Roldán Inerio. Ajá. Ustedes lo escucharon. ¿Y de dónde tú vienes? ¿De qué pueblo? Isabela. De Isabela. Así que todos los amiguitos de Isabela, un aplauso bien fuerte para Giselle y decimos hola. Hola. Eso es. Giselle, vamos a aplaudir a Giselle. Giselle, chicos. Ok. Ajá. Me está diciendo este amiguito que también viene de Isabela. Mira. ¿Quién? Aquí los chicos. Este amiguito me dice que nos visita desde Isabela. Pues, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Y tu nombre? Jorge. Jorge, ¿y de dónde tú vienes, Jorge? De ella. ¿De aquí? ¿De Aguadilla? De Aguadilla. Tenemos a Isabela y a Aguadilla juntos. Así que los dos amiguitos miren para allá y saluden a los amiguitos de Paraíso Infantil. Eso. Y el aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ok. Comenzamos con las chicas. Tía. Tía y yo amo a Dios. Te amo en Dios. Muy bien. Dios te amo. Muy bien. Hay adicción conmigo. Te amo mucho. Ay, te amo mucho, tía. Qué lindo, ¿verdad? Muy hermoso, muy hermoso. Muchas gracias, mi amor. Pero mira. Te amo que dos mellos. Precioso. Pero ahora que tú me vas a jugar. Claro. Mira. Ajá. Ya mismo vamos para el agua. Mira. Yo te voy a entregar esta bolita a ti, mi amor. Y tú lo que vas a hacer es tirársela a ella. Ponte de frente. Y tú coges la bolita y se la pasas a ella otra vez. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a ver y contamos. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Ay, cógela, cógela. Rápido, vete. Búscala, búscala. Búscala. Y suavecito. La tiramos suavecito. Ok, suavecito. A ella. Tírasela suavecito. Eso es. Vuelve. Pásala para atrás. Eso es. Cógela, cógela. Pásala. Pásala. Aquí estamos jugando hasta voleibol. En el colegio, en el colegio. En estos talleres de verano. Aquí nos encontramos en el bello pueblo de Aguadilla. Disfrutando con todos los amiguitos de síndrome Down y niños con impedimentos. ¡Vasos! Seguimos practicando. Mira, ahora vamos a darle la oportunidad a los chicos. Las niñas vienen para acá y los chicos se van allá al frente también. Ok. Y vente tú por aquí. Ahí te paras ahí. Muy bien. Muy bien. Y las chicas nos vamos aquí a mirarlos a ellos. Dale, Yeye. Espérate, me gusta el ejercicio aquí de mi amiguito Carlos. Está calentando, ¿verdad que sí? Muy bien. Y ahorita ellos van a estar haciendo lo mismo en la piscina. Mira, me gusta cómo él calienta. ¿Vieron? Haciendo los ejercicios. Vamos de nuevo con los hombros. Muy bien. Muy bien, los hombros, los hombros. Súbelo. Eso mismo, eso mismo. Muy bien. Bueno, pues entonces contamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos a tirarle la bola. Eso es. Estos amiguitos practican la coordinación manipulativa al ir a agarrar y tirar la bola. Muy bien. Vamos, búscala, búscala. Una vez más, una vez más. Eso es. Y así mismito vamos a estar jugando en la piscina. Ya la bola se fue. Aguántala, Carlos. Vengan para acá. Oye, Chili Rabino, me encanta. Yo creo que yo también me voy para la piscina ya mismo con todo bello. Bueno, mientras tanto, ahí está. Él tiene estilo, está jugando baloncesto. Venga para acá, Carlos. NBA. NBA. Van para la NBA. Mira para allá. Bueno, amiguitos, no se muevan porque Paraíso Infantil continúa. Mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando aquí con todos estos invitados especiales. Nos vemos. Y aquí me ganaron todos ustedes. Estoy trabajando en algo bien, bien bonito para todos ustedes. Mira, tenemos hoy un arreglo precioso, bien sencillito de hacer. Y es una idea que les traje para todas las mamis, los papis, cuando desean hacer algún detallito, algún regalito. ¿Verdad que sí? También funciona. Si ustedes desean llevar esto, pues, a algún familiar que esté enfermo en su casa, en el hospital. O si ustedes desean hacerlo simplemente para su fiesta de cumpleaños. Todas estas cositas, pues, se traen con mucho cariño aquí en Paraíso Infantil para todos ustedes. ¿Qué yo estoy haciendo? Pues, mira, necesitamos, allá en casita, vayan anotando, necesitamos alguna bolsita, algún cartón, alguna cajita que se vea bonita, como yo la tengo aquí. ¿Ven? Para entonces trabajar con lo que estamos trabajando. Pues, ya tenemos entonces nuestra cajita. Y le vamos a colocar dentro una pieza de Styrofoam, como se le conoce, es la piechita donde las floristerías y todas estas personas, pues, utilizan para incrustar los palitos de pinchón. ¿Ok? Bueno, pues, ya tenemos entonces la parte de adentro, nuestro cuadrito de Styrofoam, que es el que está sosteniendo todos estos palitos que ya yo he ido acomodando. Y para decorar, pues, yo conseguí unos marshmallows en forma de flores, otros en forma de palitos, otros más redonditos o cuadraditos, como ustedes deseen. Pues, mira, yo los he ido insertando en algunos palitos de pinchón, ¿ok? Tenemos entonces, ya han ido anotando, allá en casita, tenemos el cartocito, el Styrofoam, los palitos de pinchón, algunas cintitas o papel de china para decorar, ¿ok? Y nuestros marshmallows de diferentes formas. En este caso, pues, los conseguí de los colores pasteles, muy bonitos, para ir decorando entonces nuestra pieza. También vamos a ir colocando algunos papeles para darle un toque, pues, más especial para esa persona que ustedes quieren mucho y que le vamos a estar llevando entonces este obsequio. Lo voy a poner sobre la mesa, ¿ok? Y vamos entonces a ir insertando, como ya yo he ido haciendo, los palitos con su marshmallow, ¿ok? Algunos tienen cintita, otros no. Ahora vamos a ir colocando, ¿ok? Otros más altos, otros más bajitos, para que se vea el toque diferente. Y los papelitos los podemos ir colocando junto con nuestro palito de pincho. Y los vamos colocando entonces en los espacios que tengan vacíos. Y colocamos el papelito para que vaya rellenando, ¿verdad? Vamos a buscar otro, el más alto. Lo colocamos por aquí. Y como el papelito se va acomodando de tal forma, le vamos dando un toque a nuestro regalito especial para esa persona especial que vamos a ir a visitar, que vamos a ir a ver. Y vamos entonces a colocar otro palito más con otro papelito. Esto es un poquito difícil, pero no importa usted, con calma, ya en su casa, tiene tiempo o un demás para prepararlo. Vamos a ir a este ladito. Muy bien. Vamos entonces para este otro ladito, colocamos también el papelito. Y con el mismo palito de pincho, ponemos entonces, aguantando nuestro papelito que es el que está decorando. Bien. Vamos entonces a colocar uno por aquí. ¿Ves que si colocamos entonces algunos más altos, otros más bajitos, pues nos va quedando como si fuera un arreglo de flores? Pero en este caso, tenemos pues muchos dulces o marshmallows para esa persona que queremos mucho y que queremos ir a visitar. Y para que no se nos dañen los dulces, vamos entonces a seguir trabajando con estos maquineros. Como ustedes deseen, siempre con las manos bien limpiecitas, como les recordamos siempre, trabajando de la cocina. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a arreglarlo de tal forma para que esos dulces, ¿verdad? No se nos vayan a dañar. Consigan entonces un papelito como este, que es de celofán, ya yo tengo uno por aquí, precortadito, para poder entonces acomodar nuestro arreglo aquí adentro. Hicen una cintita, cuando lo podamos entonces amarrar en la parte de arriba. ¿Ven cómo va quedando? Aquí es un detalle sencillito, no es muy costoso. Arreglamos por ahí las cintitas. Y yo en este caso conseguí una cintita para amarrarlo. Un color brillante. Las tijeras, recuerden, amiguitos, que si las tijeras son muy filosas, podríamos tener un accidente. Así que vamos a pedirle a mamá o a papá o algún adulto que nos ayude. Y si se nos hace muy difícil hacer el lacito, también le podemos pedir ayuda, porque esto se hace en familia. Y entonces amarrar bien bonito nuestro regalito o el detalle que vamos a llevarle a esa persona especial que cumple años o que está enfermo o que hace tiempo no vemos. Recuerden que tenemos siempre que darle una llamadita o una vueltecita a esas personas que hace tiempo no vemos. ¿Verdad? Y yo tengo por aquí algunos otros detalles que podemos seguir añadiendole a nuestro regalito. Espero que les haya gustado, ¿verdad que sí? Es bien sencillito. Yo voy a seguir trabajando aquí con mi regalito, porque allá ustedes tienen un poquito más de tiempo. Aquí nosotros tenemos un poquito de tiempo para cada sección, pero esto lo hacemos con mucho cariño para ti. Así que pon en práctica y empieza a volar con tu imaginación y a hacer todas estas cositas que nosotros preparamos con mucho cariño. Pero mira, al estilo tuyo, claro que sí. Así que nos vemos. Esto fue una idea de la payasita Yoye. Y ustedes sigan viendo a Paraíso Infantil. Y aquí estamos una vez más, Chilirabito. Saluda a todos esos amiguitos que se están levantando ahora. Míralos, ahí están sentándose ahora mismo y nos están viendo. Hola, hola, hola. Qué bueno que llegaron a Paraíso Infantil. Deja los vasitos, Chilirabito. Los amiguitos allá están desayunando o tomando su merienda. ¿Y tú qué haces jugando con los vasos acá? Porque este jueguito es bien divertido. ¿Oh, sí? Sí. Sí, pero bueno. Te explico cómo es algo. Sí, a mí me entregaron un set de vasos, pero todavía no sé qué hacer. Bueno, este es bien facilito, pero vamos a conocer a las amiguitas que van a jugar con estos vasos primero. ¿Oh, sí? Sí. Ay, sí, mira, yo tengo una amiguita por este ladito que se llama. Mi nani. Melanie. ¿Y Melanie tiene cuántos años? Doce. Doce. ¿Y ella nos está visitando del pueblo de? Mi mamá. De Añasco, me está diciendo. Y su mami la trajo aquí al taller donde ellos aprenden muchas cositas. Melanie, bienvenida a Paraíso Infantil. Tú vas a estar jugando conmigo, ¿está bien? Y me dice Chilirabito que tiene otra compañerita de este lado. Claro que sí, vamos a conocerla. ¿Vamos a conocerla? ¿Tu nombre? Carla. Tenemos a Carla. Y Carla, ¿dónde tú vives? En Aguadilla. En Aguadilla. Carla, saluda a todos los amiguitos allá así con la manito y dile hola. Hola. Eso es. Ella es Carla y Melanie que van a jugar con nosotros. Así que ustedes vamos a darles un aplauso bien fuerte a Carla y Melanie también. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo unos vasitos. Son seis vasitos. Para que aprendas conmigo porque yo no tengo el huevo. Ajá, aguantame aquí. Ajá, cuéntame. Ellas tienen seis vasitos. Así tenemos el vasito. Van a coger el vasito de abajo y lo colocas arriba. Vas a ver que arriba hay uno que tiene una carita feliz. Allá en casita lo pueden ver que hay una carita feliz en el primer vaso. Exacto. Los demás, los que tienen son circulitos o equis. Ok. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger el vaso de abajo y lo vamos a colocar arriba. Pero la carita no se va a ver. Hasta que la carita llegue arriba otra vez. Ah, vuelve y salga. Ah, muy bien. Venimos así. Así soltamos el vasito suave hasta que la carita feliz llegue otra vez arriba. Arriba otra vez. ¿Lo viste, Melanie? Y ahí se acabó el juego. Ah, pues vamos a ver entonces si lo podemos hacer. Eso. ¿Entendiste, Carla? El jueguito. Y tú entendiste, Melanie. Sí. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Cómo lo hacemos? ¿Las dos a la vez o una primero y otra después? ¿Cómo lo van a hacer? Los dos juntitos. ¿Las dos juntitas? ¿Las dos juntitas? Sí, por allá. Así que vamos a ver por aquí. Ok. Nos ubicamos aquí. Coge tus vasitos. Con tus vasitos. Recuerda que uno a la vez. ¿Todavía? ¿Todavía? Todavía. A la cuenta de tres y los amiguitos le dicen rápido. Rápido. ¿Ok? Ok. Vamos. A la cuenta de uno, dos y tres. Nos fuimos. Vamos. Rápido. 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 Vamos a ver si la carita sale nuevamente y llega arriba. Vamos a ver dónde está esa carita feliz. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa carita feliz? Que yo creo que se fue a pasear a la piscina porque nosotras no la vimos. Déjame ver. Déjame ver. Yo creo que ya Chili Rabito por allá sí terminó, ¿verdad? Pero aquí está mi carita feliz. Se había ido a pasear a la piscina Chili Rabito. Ok. La encontramos. Pero mira, Melanie y mi amiguita que se llama Carla lo han hecho súper bien. Así que muchas felicidades. Y los amiguitos le dan un fuerte aplauso bien grande, bien grande. Y ustedes no se muevan, ¿verdad Chili? Que tenemos más aquí en Palacio. Ahora vamos a practicar tuyo. Aguanta a masticarla. Aguántalo bien, aguántalo bien. Y contamos a la una. A las dos y a las tres. Rápido. 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 No sirve. Estos pasos no sirven. Te los regalo. Ustedes no se muevan. No se muevan. Que paraíso infantil continúa. Yo sigo practicando. ¿Está bien? Nos vemos. El caballo es un mamífero y uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. Sus orígenes podemos encontrarlos en América del Norte, donde habitó hace 55 millones de años. Los caballos son unos animales elegantes cuyo cuerpo necesita un alimento adecuado ya que corren bien rápido. Y aquí estamos hablando y compartiendo con unos amiguitos bien especiales, como ustedes ven. Y aquí Chili Rabito está midiéndose las gafas. Oye, Milton. Yo creo que te combinan con ese traje también. Milton y yo nos los vamos a poner ahorita en la piscina. ¿En la piscina? Sí. Ay, qué bien. Bueno. Pues los amiguitos que han estado compartiendo con nosotros en el día de hoy han visto que hemos participado de un taller diferente y bien bonito ya aquí en el verano con todos estos amiguitos que nos acompañan. Levanten la mano y saluden a todo el mundo por allá. Uy, damos un fuerte aplauso y decimos hola. Tenemos amiguitos que nos visitan de toda el área oeste. Añasco, San Sebastián, Mayagüez, Aguadilla. Y hemos estado. Moca. Isabela. Vale. Pero qué montones son. Pero mira, ya ellos están deseosos por salir. ¿Tú sabes a dónde? Yo también. ¿Tú también? ¿Se quieren ir para la piscina? ¡Sí! Hay algunos que están locos por tirarse a la piscina, pero tenemos que aprender un poquito más de lo que estábamos hablando y es un taller muy bonito que estamos compartiendo en el día de hoy y tú me puedes decir dónde está la persona encargada de este grupo tan lindo. Vienen por ahí, vienen por ahí las dos amiguitas. ¿Vienen por ahí? Sí, claro. Ah, muy bien. Déjame ver. ¿Están escondidas debajo de la mesa ahí? No, mira, vienen por ahí. Ah, llegan por ahí. ¡Vengan por ahí! ¡Vengan por acá, chicas! Oye, un placer de compartir con todos ustedes. Aquí, Paraíso Infantil, preséntate y dinos tu nombre. Sarita López. Sarita López. ¿Ustedes conocen a Sarita? ¡Sí! Sarita, cuéntame de qué se trata este taller tan bonito. Bueno, estos talleres son para disfrutar este verano, son para los niños con síndrome Down y también con algunas limitaciones. Estamos aquí para darle diferentes manualidades. Entonces, nos vamos enfocados en el deporte, mejorar su dieta y el fin es que disfruten de este verano. ¡Claro que sí! Así que un fuerte aplauso a todas las personas que están trabajando también con todos estos amiguitos. Pero tengo por aquí a otra persona que nos acompaña, Chilita Vito. Sí, ella es bien importante también en este campamento, así que buenos días. ¿Su nombre? Sí, buenos días. Mi nombre es la señora Vilma Pérez Portalatín. ¿Y su posición aquí? Yo soy la directora de la Asociación Síndrome Down de Aguadilla, pues, donde se están ofreciendo estos talleres de verano, que año tras año, pues, facilitan este verano para el disfrute de todos estos participantes. ¡Ay, qué lindo! ¿Y hasta cuándo se extiende este verano? Esto es de junio 10 hasta el 28. ¡Ah, muy bien! Mira, y vamos a darle un consejito. Esos amiguitos y esas madrecitas que tienen amiguitos con síndrome Down y con niños con impedimentos, ¿qué cosas también ellos pueden hacer en sus hogares? Pues, primero que nada, visiten nuestras facilidades para que les den una oportunidad. A todos estos participantes, no los dejen en las casas, denle la milla extra, por favor, porque ellos necesitan que ustedes aporten para su beneficio personal, para su individualización. Pues, esperamos que puedan aportar a estos talleres de verano y aportan al bienestar de todo niño. ¿Algún número que ellos se puedan comunicar? 787-232-4007. Otra vez, otra vez, que mira, aquella mamita no lo copió. 787-232-4007. Eso es así. Así que usted, si tiene algún amiguito con impedimento, comuníquese a ese número de teléfono para que le den más información y sus niños puedan disfrutar en este verano también. También contamos con muchas madres voluntarias, ¿verdad? Eso es así. Sí, pues, tenemos aquí a la señora Marilyn López, que si puede venir y facilitarnos aquí un segundito, que es de tantos padres. Aquí todos los padres realmente son voluntarios porque nosotros necesitamos que ellos formen parte de los talleres de verano. Ah, sí, eso es bien importante, las madrecitas voluntarias. Y me dice que ella llega primero que todo el mundo y se va después de todo el mundo. Así que, Marilyn, un saludito. Saludo. Ella está bien emocionada. Mira, y vamos a exhortar a las madrecitas que también copieren, ¿verdad? Y compartan con sus niños. Sí, le exhorto a todas las madres que traigan a sus niños para que participen del verano y también de las clases que le ofrecen en la institución. Y nada, se lo van a divertir y a disfrutar. Eso es así. Y ahora nos echamos para el ladito porque ahora todos los amiguitos van a mirar allá y les vamos a decir hasta luego. Otra vez, bien fuerte, todos despídanse. Pero seguimos disfrutando de paraíso. Otra vez, de paraíso. Y ahora nos vamos para la piscina. ¡Bien! Amiguitos, la ballena azul es el mamífero más grande en el mundo. Estas ballenas respiran aire, pero tienen su casa en el agua, lo que les ayuda a sostener el peso de su enorme cuerpo. Podemos encontrar a estos mamíferos en cualquier parte del océano, nadando en pequeños grupos o solitas. En épocas de verano suelen irse a aguas más frías. ¿Clavos? ¿Eso es para martillar? Hola, señor Langosta, ¿se acuerda de mí? El martes pasado. Banana. Ba-na-na. Banana, 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 banana. Está por llover y necesitamos un sombrero. ¿Y para qué necesitamos un sombrero? Para no mojarlo. ¡Exacto! Al hablar con su hijo, usted construye su vocabulario. El aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Para más consejos útiles, visite bornlearning.org. Después de la escuela, hay un lugar en donde nuestros jóvenes encuentran las oportunidades y el apoyo para desarrollarse y alejarse de problemas. Conócenos y ayúdanos. Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, el lugar positivo para la juventud. Al ocurrir un choque de autos, tres de cada cuatro niños no van tan seguros como deberían de ir, porque sus asientos no son colocados correctamente. Con el sistema Latch, es más sencillo hacerlo bien, manteniendo a sus hijos protegidos. Colocando, ajustando, abrochando. Aprende más en safercar.gov. Bienvenidos una vez más chicos y chicas a este, su espacio de magia en Paraíso Infantil. Esto es que les saluda Sonia. La payasa Paletita. Y su gran amigo el Mago Dini. Y hoy quiero mostrarles la magia de la imaginación. ¿Saben qué? Todos tenemos esa chispa aquí adentro. ¿Saben qué? La magia reside en nuestras mentes. Es muy fácil con tan solo imaginarnos lo que nos deseamos que se convierta en una gran realidad. Porque saben qué? Las mejores ideas y los mejores sueños o las mejores invenciones comienzan con tan solo un pequeño momento de imaginación. Así que todos, mi consejo, pongamos siempre nuestra imaginación a trabajar, porque con ella podemos hacer todas esas cosas que nos gusten, se convierten en una gran realidad. Gracias a todos. Sigan disfrutando de Paraíso Infantil. Nos vemos en una nueva. Bye. Y nos encontramos en una de mis secciones favoritas, la sección de manualidades. Pero ahora estoy con la líder del campamento, no, del taller de manualidades y de recreación aquí, celebrando con todos los amiguitos con impedimentos y niños con síndrome Down. Y cuéntame, antes que nada, dile tu nombre a los amiguitos. Sarita López, aquí en el taller de verano de la Asociación de Síndrome Down. Sarita, ¿y qué vamos a hacer con ello? Pues mira, es una manualidad sencilla, donde los nenes van a estampar sus manos en estas camisetas, y a su vez, cuando ellos tengan algunas giritas, vamos a ir identificados cada uno con sus camisetas y sus manitas atrás. Y sus huellitas, qué bueno. Vamos a conocerlos a ellos, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Carla. Carla, mira, y tú vas a pintar tus manos, ¿de qué color? Rojo. Rojo, mira para allá, Carla, y saluda a los amiguitos de Paraíso Infantil, eso es así. Y por aquí tengo otro amiguito, miren qué guapo es él, se parece a Chayam, ¿verdad? Bien guapo. ¿Cómo tú te llamas? Cristian. Cristian, ¿y de qué pueblo tú vienes, Cristian? En Sebastián. ¿San Sebastián? Y me dicen que tú trabajas en San Sebastián también, Cristian. En Mister Especial. En Mister Especial, pues vamos a saludar a los amiguitos de Mister Especial y de San Sebastián de parte de Cristian. Mira, Cristian, ¿y cuál es tu color favorito? Azul. Azul, y por eso escogiste el color azul para pintar tus manitos. Pero no te pinta en la nariz, Cristian, solamente las manos y las vamos a pegar en tu camiseta. Las vas a poner así, 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 viradas, ¿cómo las vas a hacer? ¿Ya tú practicaste? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, dale las instrucciones, Sarita. Claro que sí, muy bien. Carla y Cristian, vamos a coger cada una de sus manitas y las vamos a poner ahí. Yo les voy a ayudar, si tú quieres también. Ok, ya. Vamos, Cristian, por aquí. Ay, qué emocionante. Los deditos tristes, también. El dedito gordo, este dedito. Deja ver que lo tiene bastante. Ay, ay, ay. Sí, así, así. Mira, ¿está bien así? Sí. Ok. 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 Y ahora vamos a colocar donde tú vas a poner tu manita derecha. Cristian, por aquí. Ok. Ok. Por aquí, avóntale un chiquito. Muy bien. Presionamos un poquito y levantamos suavemente. Y levantamos suavemente, suavemente, Cristian. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ahora vamos con la mano izquierda. Vamos a hacer lo mismo, Cristian. Así, la palma de la mano, los deditos. Que no se te quede el dedo gordito. Este también, un poquito. Así, deja ver, deja ver. ¿Están todos? Ok, muy bien. Y ahora, con mucho cuidado, por este ladito, vamos a ver. Así, eso es. Introduce tu manito y presionas un poquito. Él colocó una hacia arriba y una hacia abajo. Pero qué hermosas se ven. ¿Lo estamos haciendo bien? Claro que sí. Ok, ahora levantamos la manito suavemente. ¡Ay, qué hermoso! Y vamos a que los amiguitos allá en casita los vean. Si nuestro amiguito Robert Rodríguez pasa por aquí, nosotros vamos a ver ahora el trabajo de sus manitos. Eso es. Y ahora, todos los amiguitos, denle un fuerte aplauso a ellos. Y ahora, continuamos disfrutando de Paraíso Infantil, mientras ustedes ven las manitas que nuestro amiguito Cristian y... ¡Michel! Y Michelle han dibujado en sus propias t-shirts. Dí adiós con tu mano azul. Dí adiós, Michelle, con tus manos rojas. ¡Gracias! 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 Las botellas plásticas siempre deben ir en un cesto de basura especial, porque el plástico no es biodegradable. Los productos biodegradables son aquellos productos que se descomponen y vuelven a ser parte rápidamente de la tierra. Por ejemplo, ¿cuál de estas cosas consideras que es natural? Así es, la cáscara de guineo, porque es una fruta y la tierra puede absorberla en tan solo 10 días. Luego el papel, porque es hecho con la madera de los árboles y aunque no viene directamente de la naturaleza, se utiliza parte de ella en su fabricación y se descompone en pocos meses. A estos productos naturales se les llama orgánicos. La botella plástica no viene de la naturaleza y al no ser fabricada con materiales orgánicos, la tierra necesitaría como 100 años para absorberla. Eso es mucho tiempo, por eso tenemos que separar la basura. Y todo lo que no es orgánico debe ir en un zapacón como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya yo estaba así como que descansando aquí en el área, porque ese vientito está más bueno. ¡Verdad que sí que rico! Sí, ya mismo hay que buscar una hamaca y sentarnos por ahí entonces y disfrutar del ambiente. ¿Qué tú crees, Chili Ravito? Claro, pero mientras disfrutamos del ambiente vamos a recordarle a los amiguitos que nos pueden escribir, enviar sus saluditos, sus tarjetas también a la misma vez, sus consejitos, manualidades, recetitas, en fin. Lo que ustedes desean para compartir con los demás amiguitos de Paraíso es fácil. Oye, Chili Ravito, y cómo nos encanta cuando recibimos cartitas, mensajitos de todos los televidentes que siempre están acompañándonos. Mira, lo pueden hacer a través de cartas, escribiendo Paraíso Infantil, Box 415, Aguadilla, Puerto Rico, 00605. Y para los que están aprendiendo, como yo, a trabajar en la computadora, ¿verdad que sí? ¿A dónde es que tienen que escribir? Facilito, Paraíso Infantil, aroba, boletemap.net. Facilito. Y para ello entonces pueden enviar más fácil, ¿verdad? Las fotos, sus consejitos y todo lo que habíamos dicho. Mira, pero hablando de todo eso, ¿quiénes nos han escrito esta semana? Cuéntame. Bueno, pues mira, tengo aquí que me escribió Yonalis Beltrán. Ella cumplió seis añitos. Y el saludo va de parte de su mami que se llama Lisa Soto. Ellos son del pueblo de Lares. Y dice que quiere felicitarnos por nuestro excelente trabajo en el programa de televisión. Que ellos los ven todas las semanas. Así que bendiciones para Yonalis y para su mami Lisa. Muy bien, saludados todos. También tenemos una amiguita bien especial. Ella se llama Evelyn. Es del pueblo de Añasco. Y es de parte de su hija este mensaje. Kiara, que también es amiguita de nosotras y siempre está en sintonía del programa Paraíso Infantil. Sí. Cuéntame, ¿quién más está por ahí saludando? También, mira, me escribió la semana pasada una amiguita que dice que estaba esperando el saludo y no apareció. ¿Cómo va a ser? Es que teníamos tanto que a lo mejor pues se nos escapó. Ah, pues puede ser. Pero esta semana le dije que segurito la iba a saludar. Ella se llama Darlybeth Negrón. Ella tiene ocho añitos y es fanática. Tanto ella como su familia de Paraíso Infantil y todas estas familias del bello pueblo de Yauca, Puerto Rico. Así que bendiciones para todos ustedes de Yauca. Un beso para todas esas personas de Yauca que también hemos estado visitando otras veces, ¿verdad que sí? Y la hemos pasado súper bien. Pero Chili y Rabito, yo no sé, ¿tú comiste algo? ¿Cómo que comí algo? Te veo más grande, creciste un montón. Ah, que estoy aquí trepada. Mira, y continuando con los saludos, también vamos a saludar a Janayeli Pagan, que ella nos escribió y quiere que le enviemos un saludito. No me indica de qué pueblo es, pero de todas formas muchas bendiciones y muchos saludos para ti Nayeli y para todos los amiguitos que son fieles fanáticos de Paraíso Infantil y semana tras semana están junto a nosotros. Ya son parte de nuestra familia. Ay, claro que sí, así que un beso para todos y espero que haya sido de su agrado este programa. Y si ustedes quieren comunicarse con la payasita Yeye, pueden hacerlo al 787-517-9309. 517-9309. Y si alguien quiere hablar contigo, Chili Rabito, o mandarte un mensaje, cuéntame. Así que vamos a ver a dónde se trasladan las cámaras y el equipo de producción de Paraíso Infantil la próxima semana. Por eso no te lo puedes perder. Así que los amiguitos, nos vemos, será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que nuestros niños nacieron para ser felices. Así que vamos a quererlos, vamos a amarlos y sobre todo vamos a respetarlos. Y bendiciones a todos los amiguitos de Educación Especial y con Síndrome Brown. Un beso bien grande para todos ustedes de parte de Chili Rabito. Y de Yoye, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!